Este nudo es el Nonslip Mono Loop que en el fondo deja un lacito para el anzuelo lo primero es hacer un nudo simple en el nylon y se pasa la punta por el ojo del anzuelo se pasa por el nudo simple que hicimos y después se pasa unas 4 vueltas alrededor del nylon con el cabo suelto y después se vuelve a pasar por el nudo simple que hicimos y se aprieta el nudo dejando un lacito en la unión del anzuelo con el líder en el que la mosca se puede mover libremente y este nudo no se mueve así que este es el Nonslip Loop o lazo que no se mueve ok